Hola cabrón, bienvenidos a una vez más a OnseniaStrength, el canal más informativo y poco subjetivo del deporte en Chile y espero que se encuentre muy pero que muy bien. Hoy les traigo un tema bastante denso pero interesante que trata sobre las lesiones en powerlifting. Para este vídeo me basé en tres estudios de Stronger by Science y tres revisiones sistemáticas y un estudio que encontré en distintos buscadores científicos. Antes de comenzar quería decirles que me iré de lo más general a lo más específico para que todo quede clarísimo y si por casualidad no entienden alguno de los puntos o conceptos, me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios ahí abajito que yo siempre estoy respondiendo a todos los que me dejan algo. Las referencias como siempre están en la descripción del vídeo y sin nada más que decir, comencemos. En el powerlifting el cuerpo de los atletas está expuesto a grandes fuerzas, ya que el objetivo principal es levantar la mayor cantidad de peso posible en la sentadilla al preplancar peso muerto. Desde que levantar pesado es un conocido factor asociado con el riesgo de lesión por el común de la población, sumado a complejas demandas en balance y coordinación, se puede asumir que el riesgo lesivo de este deporte es muy alto, ¿cierto? Las lesiones deportivas se definen como una condición que fuerza al atleta a modificar o apararlo en entrenamientos o competencias. Por otro lado, Junge y Egebretsen definen las lesiones como una condición musculoesquelética que se presenta en el proceso de entrenamiento o competencia, que requiere atención médica. En el siguiente diagrama de flujo que se muestra en pantalla, que lo saqué de una publicación de Andrew Patton de Stronger by Science, se evidencia que la causa de una lesión de deporte de fuerza es multifactorial. En el primer nivel tenemos factores determinantes, que son el sexo y la fuerza absoluta del atleta, que condicionan el volumen y la intensidad que puede manejar el atleta en los entrenamientos, lo que a su vez, junto con la frecuencia de entrenamiento, confluyen en la carga total. Un mal manejo de cualquiera de estas variables puede provocar un exceso de estrés en los tejidos musculares y articulares, lo que finalmente provocará una lesión deportiva. De igual manera, cuando se analizan reportes de casos, el powerlifting parece ser un deporte de alto riesgo. Sin embargo, otras investigaciones revelan que en realidad el powerlifting no es tan peligroso. Cuando comparamos la cantidad de lesiones cada mil horas de entrenamiento en los distintos deportes de fuerza, nos encontramos con que el powerlifting, con 3,58 lesiones cada mil horas, está muy por encima del culturismo que solamente tiene una lesión cada mil horas, pero superado por el doble por los Highland Games, con 7,5 lesiones cada mil horas, o Strongman con 5,32 lesiones cada mil horas. Ahora bien, si comparamos a mi deporte de contacto favorito, que es el fútbol americano, en el nivel de la NFL, según Philly, tiene 12,7 lesiones cada mil horas. O sea, es a bien más la diferencia que existe entre los deportes de fuerza y este deporte de contacto en específico. Y si nos fijamos en el siguiente gráfico, de cuántas veces los atletas se lesionaron durante toda su carrera, podemos observar que lo más común fue de 1 a 4 veces en toda su carrera, aunque también existe una gran parte de los atletas que jamás se lesionaron, o sea que es una muy buena señal. En cuanto a los distintos niveles del powerlifting, nos encontramos que los atletas nacionales tienden a tener muchas más lesiones agudas. Por otro lado, las mujeres y los atletas internacionales resultarían con un porcentaje de riesgo parecido en cuanto a las lesiones crónicas y agudas. Un último punto que llama bastante la atención es que los atletas de elite resultan con menor riesgo a sufrir tanto lesiones crónicas como agudas. Esto muy probablemente debido a la meticulosa preparación que llevan durante todo el periodo de entrenamiento, y que quizás la mayoría cuenta con profesionales detrás de sus cuidados nutricionales, kinesiológicos y psicológicos. En cuanto a los tipos de lesión, Andrew Patton encontró que las lesiones musculares y articulares son las más frecuentes. Si nos fijamos en el tipo de lesiones más comunes en el powerlifting, en el caso de los hombres resulta muy común la artritis y la tendinitis. Por otro lado, en el caso de las mujeres, la tendinitis supera a las demás por mucho. Y luego viene el esguince y la artritis. Una vez más tarde, Andrew Patton nos dice que las variables predictorias de las lesiones agudas más fuertes resultaron ser el sexo y el estado de las lesiones crónicas que tenían antes. Notablemente, las variables de entrenamiento como son el volumen, la intensidad y la frecuencia de entrenamiento, no parecen ser variables predictorias de una lesión aguda. Un factor preliminar predictor de las lesiones agudas fue la presencia de alguna limitación física que se presentó al principio del estudio de Andrew Patton. También se encontró que las personas que han entrenado por más tiempo fueron más propensas a tener alguna lesión aguda en comparación con los levantadores más novatos. Otro dato interesante es que los levantadores que han sufrido al menos una lesión aguda eran relativamente más fuertes, competían con mayor frecuencia y fueron más propensos a haber tenido que lidiar con una lesión crónica en comparación con los levantadores que nunca habían tenido una lesión aguda. Si analizamos la siguiente tabla que nos muestra los índices de lesión en los tres levantamientos principales, podemos observar que los hombres tienden a tener más posibilidades que las mujeres de lesionarse cada mil horas de entrenamiento. Los días de peso muerto tienden a ser más lesivos en comparación con los días de press banca y sentadilla. Los sets de peso muerto tienden a ser mucho más lesivos en comparación con la sentadilla y el press banca, que resulta ser el movimiento menos lesivo por sobre todo cada mil horas de entrenamiento. Los sets SBD o de sentadilla, banca y peso muerto resultan ser los menos lesivos por sobre todo los sets. Siwi y colaboradores en el 2011 analizó dónde se presenta el dolor durante un entrenamiento y halló lo siguiente. En un entrenamiento común y corriente, los índices más altos de dolor se presentan en los brazos, hombros, espalda, mano y muñeca. También que durante un entrenamiento de peso muerto, los índices de dolor más alto se los lleva a la espalda seguido de las piernas y las muñecas. En el entrenamiento de press banca, el dolor se encuentra principalmente en las extremidades superiores, o sea los brazos y el pecho. Y finalmente en el entrenamiento de la sentadilla, el dolor se localiza en las piernas, glúteos, espalda, brazos y hombros. En un estudio de Andrew Patton del 2017 donde se analizaron las lesiones en las distintas regiones del cuerpo, se encontró lo siguiente. Primero, que las lesiones del torso, extremidades inferiores y superiores ocurren en frecuencias similares como se puede observar en el gráfico. También encontraron que las cuatro lesiones más frecuentes de las extremidades superiores son el hombro, el manguito rotador, las muñecas y el codo. En cuanto a las extremidades inferiores o piernas, podemos ver que las lesiones más frecuentes son en las rodillas, músculos aductores o aproximadores, en las ingles, isquitibiales o músculos flexores de cadera. En cuanto al torso y cadera, las lesiones más frecuentes ocurren en la articulación de la cadera, espalda baja y discos intervertebrales. Ahora bien, en cuanto a mi experiencia con las lesiones, hay que tener en cuenta que no todas las lesiones que he tenido han sido de powerlifting, ya que la mayoría son de deportes de contacto, como el fútbol americano, donde me lesioné las rodillas, hace tiempo, creo que fue el 2016, donde me luxé los hombros. Y lesiones actuales tengo, creo que facitis plantar, no diagnosticada, pero estoy seguro que eso. Esto es producto seguramente de mi pie cabo, que hay dos tipos de de pie así como, anomalías en el pie, que es el pie plano y el pie cabo. Ya, yo tengo el segundo, el pie cabo. Y tendinitis en el isquitibial izquierdo, que me lo estoy tratando con mi kinesiálogo favorito. Y cuéntenme ustedes, pues han sufrido alguna lesión deportiva, y si es así, se la han tratado o se la están tratando, estará leyendo sus respuestas abajo en la cajita de los comentarios, ya. Y gracias por quedarse hasta el final del vídeo, no olvide compartirlo con su gym, bro, o su fit chic, porque me ayudaría muchísimo. Y si les gustó, deje su like, y si quieren ver más contenido como este, no olvide suscribirse y darle click a la campanita que le avisa cuando yo suba un nuevo vídeo. Y no olvide revisar el post de Biomagini, que lo dejaré en la descripción del vídeo. Y sigan mi Instagram, que estoy como OnSaintThePowerLifter90k. Y nos vemos en otro vídeo de OnSaintTheStrength. Chau!